La verdad es algo para mí representar mi país, es un orgullo, es una bendición, es una oportunidad. La verdad yo desde que estaba muy pequeño he tenido la camiseta muy puesta de México, me siento muy contento, muy orgulloso de mi bandera, de representar a mi país. Y ahora créeme que cuando vi arriba mi bandera en lo más alto, al final es la recompensa de todo el trabajo que se va haciendo. Pues al final todos sabemos que no son de días, son de años de preparación, medallas que se habían estado buscando desde mucho tiempo con mis compañeros que ahora algunos son nuestros entrenadores, medallas que se habían estado buscando. Y hace cuatro años tuvimos la medalla de oro en Canadá, ahora repetimos y al final precisamente esa es la recompensa de todo lo que hacemos el día a día. Por eso se me salió la sonrisa. Al final en ese momento son imágenes que te vienen rapidísimo y me acordé de ahora que estuve entrenando, mi familia, mis amigos, los federativos, la selección, mucho. Entonces son imágenes que se vienen a la cabeza y bueno, me sacaron una sonrisa.